Y pues en esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a como hacer una carita o emoticón de risueño Entonces lo primero que tu vas a hacer es poner una punta de flecha así Vas a poner un puntito así y vas a poner el otro, la otra punta de flecha apuntando a mano izquierda Y le vas a dar a enter y lo siguiente que te va a aparecer es esta carita de aquí